Quiero invitarlos a mi ponencia Transformación Digital, estrategias para el escalamiento de las organizaciones virtuales. Mientras muchas empresas se enfocan, y sobre todo negocios digitales, en el producto perfecto hacia el mercado, muchas olvidan de la creación de equipos de alto rendimiento, la maduración de la formación de los gerentes, las personas que trabajan en el equipo y la reducción de la fricción entre integrantes de los equipos. Con el advenimiento de las nuevas organizaciones digitales, el entorno social que nos reúne ahora es el entorno de la videoconferencia, la virtualidad, el chat, el post, los foros y esos conceptos y esas herramientas hacen transición al mundo digital.